Cada recuerdo es una pieza clave del rompecabezas del crimen. Investigación, uso, nuevo episodio, viernes a las 9 en Descarga y en Español. Primer día de diciembre de 1995, Germán y León, Ken Alvin, Stacy Kirk, escapan de una anusación por intento de asesinado y rompan el contado de Osir a la historia. Ah, sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no